Atendemos todas sus peticiones y solicitudes y es por ello que hoy conocemos juntos la historia de Melanie Martínez, una artista completa que suena y suena en todos los rincones del mundo y esta es su historia. Gracias a todas las fans que están escribiendo en redes sociales. ¡Ahí les va! ¡Está emocionada! ¡Melani Martínez! Melanie Martínez es una artista en toda la extensión de la palabra. Su ascendencia dominicana y puertorriqueña y su crecimiento en la Gran Manzana le han brindado la oportunidad de imprimirle un estilo muy particular a su música. Interesante lo que hace esta neoyorquina Melanie Martínez, que yo diría que contraste, ¿no? La voz tan dulce con respecto a lo creepy que puede llegar a ser visualmente hablando y de lo musical apelando al minimalismo, ¿no? Pocos elementos. Además de la música, Melanie Martínez produce y dirige sus audiovisuales. Los tonos rosados y en momentos terroríficos la han colocado en el gusto de las nuevas generaciones que por el alcance de las redes sociales la han conocido en todo el mundo. Hay artistas que hacen completamente lo contrario, ¿no? A veces arreglos complejísimos, rebuscados, a veces canciones sobreproducidas como para saciar ese lado del ego, ¿no? De la demostración musical. Y aquí es el caso contrario. Aquí es entregarle a la canción lo que la canción te está pidiendo. Melanie Martínez parece tener muy claro que es en la búsqueda de su sonido como logró conectar con un público que cada vez tiene más opciones para romper con lo convencional. Gabriel Hernández, Fuerza Informativa Azteca. Así están reaccionando en redes sociales todos los fans de Melanie Martínez y le vamos a pedir que corra al Facebook, al grupo de Facebook de Hechosábado. Ahí están los cuentos.